¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Que resulta que ha venido gente y ahora están hablando porque dicen que viene Valentín, me da igual y ahora espero que se vayan callando despacito, despacito ¡Hombre, un fuerte aplauso para vosotros! Yo no sé muy bien que les dan de merendar aquí en Valencia pero, hostia, han venido fuertes Bueno, muchas, muchas, muchas gracias por venir es un placer, es una ilusión y no sabéis el orgullo que es de repente llegar primero a la sede de Eweris del Limit aquí en Valencia luego venir aquí al hotel Aireastoria en Valencia también y ver centenares de gente, de personas gente joven, gente no tan joven gente de mediana edad pero que llegáis todos, cabrón ¡Espera! ¡Auto el móvil! ¡Que me quieren robar el trabajo estos tíos! Bueno, entonces, hace una ilusión tremenda ver una cosa muy sencilla y muy simple que es el brillo que traéis en los ojos entonces ver a gente que se te acerca con ilusión con una sonrisa en la cara y que lo primero que quiere hacer es venir y darte un abrazo, sobre todo las chicas pero es que hay mucho barbudo por aquí también entonces, realmente hace una ilusión tremenda y es una especie de peso positivo encima que llevas que dices, joder tío, este tío viene y viene con ganas, viene con ilusión en la mayoría de presentaciones cuando venís me decís una cosa que es fantástica que es, no sabes lo que motiva las ganas que tenía de verte lo que me ayuda a ver estos vídeos, etc. y esto realmente te llena los pulmones de alegría y de felicidad y de todo lo que sea luego pasa otra cosa que también es fantástica es que os acercáis y algunos más echados para adelante otros casi temblando, otros muy sigilosamente me contáis historias que realmente son la polla y que te dejan ahí con el ojete torcido perdón por la expresión pero me contáis unas historias increíbles algunas son muy heavy, otras son más personales otras son más cotidianas yo quería compartir una historia que casi en secreto me ha contado un chico hoy y que me decía, hostia, y cuando me lo contaba decía, no, no, es que te la quiero contar a ti y luego le he preguntado ¿te importa si la compras? no, no, es una historia heavy pero que es una historia de la que creo que todos al menos yo he tomado nota me ha venido un chaval muy joven y me ha dicho, mi hermano perdió una pierna por un accidente de coche hace años entonces a raíz de eso dijo hasta ahora no había ido nunca en bicicleta con lo cual voy a intentar aprender a montar en bicicleta aprendió, empezó a hacer carreras, etc. y le funcionó muy bien por temas de salud hace muy poco, realmente muy poco perdió la otra pierna y después de esto dijo hostia, nadar ¿qué pasa con nadar? entonces voy a ponerme a nadar y este chaval me decía hoy y digo, ¿sabes cuál es la gran preocupación que tiene hoy en día mi hermana? mi hermana la gran preocupación que tiene hoy en día el gran reto que tiene es ¿cómo coño lo va a hacer para acabar su primer Iron Man? y cada día me decía esto y lo primero que te viene a la cabeza te miras y dices hostia, mejor o peor pero estoy entero entonces excusas tenemos todos stoppers tenemos todos barreras tenemos todos unos más que otros ¿son reales? sí, son ciertas ¿nos las inventamos? no, nos las inventamos están ahí pero cuando de repente te explican según qué historias dices, vale, que no tengo tiempo sí hostia, que voy liado sí hostia, que tengo ¿cómo llaman catalán? una mica de amandra sí pero ¿y qué? ¿y qué? está muy bien que nuestros ídolos sea un tío que juega en primera división o un tío que lleva gorra y hace cosas en YouTube de esto dudo un poco más pero de repente tener a gente alrededor a veces anónima a veces no tanto a veces con grandísimas historias o historias que te ponen los pelos de punta o a veces no tanto joder tenemos ejemplos no me gusta decir la palabra superaciones sino ejemplos de vida al lado que dices joder, este tío está escribiendo una historia la está escribiendo en mayúsculas la está subrayando y no nos damos cuenta de lo que nos está contando ¿no? entonces creo que todos deberíamos tomar un poco de nota de esto mi madre es una de estas personas mi madre estaba entera hasta que de repente explotó y desapareció del todo tenía una gran historia y la gran historia no se explica contando ay, haré esto, haré lo otro tal sino haciéndolo y entonces de mi madre aprendí muchas cosas como por ejemplo a ser buena persona como por ejemplo a tener un par de cojones y tirar para adelante como por ejemplo a seguir y a seguir y a seguir como por ejemplo a completar por bondad a la gente que tenía alrededor ¿no? así que no esperemos a que nos falte un trozo para ir a intentar vivir la gran aventura la gran experiencia o la gran historia de nuestras vidas creo que de un poco de esto va el camino de San Juan y no me di cuenta hasta que estaba ahí haciéndolo yo pensaba que era solo un homenaje o una manera de decir adiós en cierto modo lo es pero una vez estuve ahí me di cuenta que hostia que que coño tenéis ganas de hacer cosas me imagino todos ¿no? si estáis aquí si habéis podido venir a un hotel si habéis podido venir antes a una sede si entonces si podéis hacer todo esto ¿qué hay que no podáis hacer? o como mínimo que no podáis intentar muchas gracias y espero que disfrutéis del camino de San Juan gracias aplausos 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 aplausos